Bueno, estamos en un proceso de campaña política prácticamente, el 29 de julio vence el plazo para inscripciones. Ya hay varios candidatos, ya la gobernación de Arauca, está el candidato Renzo Martínez por el Partido Liberal Colombiano, que no se ha pronunciado sobre esta situación que se presentó en Arauca, donde retienen al primer mandatario de los araucanos, así se ha encargado, pero es el primer mandatario de los araucanos. Segundo, el señor Albeiro Vanegas, que es candidato a la gobernación de Arauca también, no se ha pronunciado el señor Albeiro Vanegas, es candidato a la gobernación, retienen al gobernador encargado de Arauca, la máxima autoridad. También está el doctor Iván Darío Gómez, candidato a la gobernación de Arauca. No se ha pronunciado sobre este tema, sobre la retención del gobernador de Arauca por más de 10 minutos por parte de la guerrilla del ELN. El único que pudimos ver que se pronunció ayer mismo a través de sus redes sociales es Manuel Pérez Rueda, quien es concejal del municipio de Tame y quien aspira a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático. Y a esta hora de la mañana pues lo tenemos en la línea porque ha sido el único que se ha pronunciado y la verdad que esto preocupa porque si los demás candidatos no se pronuncian y es más que dicen que son candidatos de la paz, el señor Albeiro Vanegas que viene con un partido que hace parte de la paz, también el Partido Liberal Colombiano y que otros partidos cobalaron a Renzo Martínez que también están metidos en este proceso y no se pronuncian. Doctor Manuel, muy buenos días y cómo ve usted como precandidato a la gobernación de Arauca esta situación que en plena vía del departamento de Arauca retienen al gobernador por 10 minutos y es este grupo al margen de la ley del ELN que está en un proceso de paz. Carlos, muy buenos días para todos. De verdad que primeramente pues saludar a todos los araucanos, en segunda medida decirle que hoy posiblemente nos entreguen formalmente el aval, entraríamos a ser oficialmente candidatos por parte del Centro Democrático. Pero bueno Carlos, ser o no ser precandidato o ser o no ser candidato en este momento no le impide a uno pronunciarse respecto de esta delicada situación de orden público del departamento. Yo creo que con ese accionar en particular del ELN no se están dando muestras de paz. Ese retén ilegal que se hizo en la entrada de Betoy del resguardo indígena por cerca de 40 minutos tal vez, donde retuvieron al gobernador por cerca de 10 minutos, pues es muestra de que no tienen intereses en la paz. Es muestra de que con esas acciones lo único que le quieren mamar gallo es al gobierno y definitivamente la retórica se acabó, la retórica se quedó solamente en eso, en palabras. Los araucanos necesitan de acciones por parte de este grupo del ELN en particular. ¿Y por qué digo en particular, Carlos? Porque la FARC está concentrada desde hace ya cerca de mes y medio en zona entre Tama y Rondón. Hay una verificación por parte de organismos internacionales y están sometidos en este momento a un proceso de diálogos con el gobierno. No están haciendo este tipo de acciones. Pero sí es muy lamentable que el ELN que hoy en día se encuentra a puertas de llevar un cese bilateral a partir del 3 de agosto, esté cometiendo este tipo de situaciones que lo único que generan en el departamento son más miseria, son más zozobra, alejan la inversión privada y lo único que hacen es perjudicar al campesino, al comerciante, al pequeño productor. Porque desafortunadamente, Carlos, con estas acciones, pues no hay nadie que venga al departamento de Arauca. Esas son las acciones que no permiten que una región como la nuestra se desarrolle en comparación con otros departamentos. Lamentable que esto pase. Gracias a Dios, como lo dije ya en otro medio de comunicación, respetaron la vida del señor gobernador, respetaron la vida de su familia, de su esquema de protección de esos hombres que siempre están ahí cuidándolo a uno. Afortunadamente, lo material, las pistolas, lo que se hayan llevado, eso se recupera. Pero lo más importante es que le respetaron la vida al señor gobernador. Pero estas acciones no pueden seguir sucediendo en el departamento de Arauca, Carlos. Esto no puede seguir pasando porque lamentablemente lo único que traen son atrasos para nuestra tierra. Manuel, o sea que prácticamente como usted lo acaba de decir, ¿el ELN le está tomando o mamando gallo al gobierno nacional con este proceso de paz? Pero Carlos, si es que estamos a cortas de 15, 20 días de iniciar unos diálogos y cómo es posible que se estén presentando este tipo de acciones. Yo creo que si el ELN tiene verdadera voluntad de paz, tiene que mostrar resultados tangibles. No tanta retórica en Cuba, no tanta retórica donde se estén concentrando a dialogar. El pueblo araucano merece y el pueblo araucano lo que espera son respuestas tangibles. Que cesen la extorsión, que cesen las desapariciones, que cesen este tipo de retengues ilegales. Dígame, Carlos, eso sucedió en el municipio de Tame. Dígame, ¿quién va a venir al municipio de Tame sabiendo que en cualquier momento puede haber un retene ilegal? ¿Cómo vamos a impulsar nosotros a Tame como capital turística del departamento? Y ojalá y sea de toda la orinoquía cuando no hay seguridad para esas personas que vienen precisamente a descansar, a pasar un rato ameno en el municipio. Manuel, muchos se preguntan, ¿qué está pasando con la seguridad en las vías? Ahí siempre han denunciado que ahí en ese sector salen, un ejemplo, los indígenas a robar, pero esta vez no habían los indígenas, esta vez salió el ELN. Carlos, yo soy un convencido y siempre lo he pedido. Desde mi posición como concejal en algún momento solicité que esos puestos de control que estaban a la salida del pueblo, que estaban en el crabo, que hoy en día se mantienen. Uno encontraba el ejército entre Betoyes y Flor Amarillo, Santo Domingo, por ahí se encontraba lo que era el plan Meteoro. Yo creo que debe haber mayor presencia de la parte institucional y de la parte de la fuerza pública en las carreteras. Eso genera sensación de seguridad. Eso le da al ciudadano del común como usted, como yo, ganas de viajar por las carreteras del departamento. Yo creo que hay que solicitarle al gobierno nacional y a las fuerzas militares haya mayor presencia, o no mayor presencia porque hay bastante fuerza pública en el departamento, pero que saquen esa fuerza pública las vías para que hechos como estos se puedan, si bien es cierto no se puedan evitar, sí se puedan mitigar un poco. Que no les quede tan fácil de salir y hacer un retén ilegal porque saben que el ejército va a estar en las vías. Yo creo y soy un convencido que el ejército tiene que estar como otrora hace unos años haciendo puestos de control en las vías. A la gente de bien, que somos el 99% de los araucanos, nos gusta que la policía nos pare, requise al 99% de los araucanos, que somos la gente buena, nos gusta que el ejército nos pare en un retén, nos hagan bajar, requisen, porque es que no todos somos malos, Carlos, en esta situación, en este departamento. Son muy pocos las personas que le están haciendo daño a la sociedad araucana. Entonces, yo sí soy un convencido de que debe haber mayor presencia del ejército en las vías del departamento. Manuel, y otra situación que preocupa es que el ELN luego, cuando se sentaron por primera vez en La Habana, Cuba, dice que ellos van a seguir cobrando impuestos y secuestrando. Eso preocupa y sobre todo en el departamento de Arauca, que hay muchas personas que están desaparecidas. Se habla casi de unas 14 personas que están desaparecidas y ningún grupo al margen de la ley se ha pronunciado. Es más, también preocupa que el taxista que fue secuestrado con la esposa de un militar, liberaron a la esposa del militar, pero al taxista no. Carlos, mire, de pronto son las cifras oficiales, pero extraoficialmente, a uno le comenta a la gente de Arauquita, de Fortul, de Saravena, la cantidad de personas que hoy en día se encuentran desaparecidas, pero lamentablemente al no haber confianza, al haber este temor que embarga a toda la sociedad araucana sobre todo lo que tiene que ver en el sector rural, porque hay que decirlo, Carlos, la gente en el sector rural vive humillada, la gente en el sector rural vive temerosa. La gente del sector rural quisiera gritar y decir que están cansados de la presencia de esos grupos armados ilegales, pero les toca agachar la cabeza. Pero son muchas más las personas, Carlos. Si se oficializara ese número, serían muchas más las personas que les ha tocado irse de su terruño, irse de su tierra, dejar abandonadas muchas cosas. Hoy en día, este conflicto que arrancó desde el 2 de enero del año pasado entre estas dos organizaciones subversivas, lo único que ha traído es desplazamiento y lo único que ha traído es abandono del campo araucano. Carlos, en este momento, 152 mil o 154 mil hectáreas están siendo ofertadas en el departamento de Arauca para que el gobierno nacional las tenga en cuenta y poder hacer la reforma agraria. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Que la gente se está yendo, que el campesino en el departamento de Arauca no quiere estar, y no, no quiere estar no porque no quiera seguir echando para adelante, no quiere estar porque la violencia lo está sacando de su territorio. Y yo creo que eso tiene que cambiar, Carlos. Eso tiene que cambiar y tiene que haber una visibilización de ese conflicto. Porque las autoridades, llámense en alcaldes, llámense concejales, llámense en gobernadores, no están solamente para ejecutar un presupuesto. Están para representar una ciudadanía y esa representación indica que tiene que visibilizarse ante el gobierno nacional, ante la fuerza pública, ante las fuerzas de policía, una situación como la que usted hoy en día está diciendo, del tema de las desapariciones, del tema de los desplazamientos y del tema de la violencia que está viviendo el departamento de Arauca. Bueno, Manuel, pasando, otro tema que también es de interés es su candidatura a la gobernación de Arauca. Para muchos no vayan a pensar que este pronunciamiento es con fines políticos ni nada. Es que queremos conocer los pronunciamientos por parte de los diferentes candidatos a la gobernación debido es que ellos van a ser el que gane, va a ser el máximo mandatario del departamento de Arauca. Manuel, ¿cómo avanza su aval? Y todo el mundo pregunta, bueno, ¿cuál será la propuesta de Manuel Pérez Rueda si llega a ser gobernador en materia de seguridad? Bueno, Carlos, lo primero que le puedo decir, o le voy a decir dos cosas. En el día de hoy se está resolviendo el tema del aval para las gobernaciones de todos los departamentos que aspiran a jugar por el centro democrático. En el momento en que nosotros tengamos el aval, en ese momento vamos a dar una rueda de prensa y yo le presentaré al departamento de Arauca cuáles son las propuestas, no solamente en el tema de seguridad, Carlos, sino en el tema de desarrollo social, en el tema de desarrollo de infraestructura y en el tema que vamos a plasmar en el programa de gobierno. Pero hasta tanto, Carlos, no tengamos el aval, yo me abstengo de hacer o presentar unas propuestas, pero ya lo vamos a hacer pronto, Carlos, esperamos que en el día y en el transcurso de hoy se nos esté entregando oficialmente ese respaldo por parte del Partido Centro Democrático. Llegado el caso que le entreguen hoy el aval, ¿llegaría a Arauca cuándo, doctor Manuel? ¿Y cuándo se inscribiría? Bueno, nosotros estamos esperando, nosotros vamos a hacer una rueda de prensa muy seguramente entre el día miércoles y el día viernes y las inscripciones son hasta el día 29, por lo general uno siempre deja el último día para poder realizar la inscripción, pero hay tiempo, Carlos, hay tiempo y vamos a dar a conocer a todo el departamento cuáles son las propuestas que en su momento tenemos. Además, vamos a tener tres meses, tres largos meses de campaña, donde vamos a llegar a cada uno de los municipios y poder mostrarles una propuesta pues diferente y finalmente será la gente quien decida a qué candidato decide acompañar. Bueno, ahí me están escribiendo en el chat personal que dice que usted está recibiendo mucho apoyo en los diferentes municipios. Carlos, nosotros hemos venido haciendo un trabajo callado. Tenemos una dificultad como partido y es que la gente a nosotros nos respalda y nos va a respaldar es con el voto. Nosotros subimos una publicación y no tenemos corazoncitos ni manitos ni nada de eso, pero el día de las elecciones se ve reflejado ese inconformismo y esa situación de ingobernabilidad que la gente siente y está viviendo a diario. Entonces sí venimos trabajando, Carlos, nosotros venimos trabajando de una manera muy fuerte con unos equipos que no pueden mostrarse. Yo no me imagino un equipo en Fortul colocando una sede porque yo sé que automáticamente ese mismo día o la hacen cerrar o quién sabe Dios qué pueda pasar. Lo mismo sucede en situaciones como Araujita, pero se acordará hoy en día, Carlos, de ser avalado. Le podemos garantizar que nosotros vamos a sacar una muy buena votación porque el inconformismo que hoy hay en los araucanos de ingobernabilidad, de desesperanza, eso lo vamos a recoger nosotros con un discurso al cual vamos a cambiar por seguridad y por institucionalidad. Manuel, se habla que hay como coqueteos o acercamientos con cambio radical para estas elecciones regionales acá en el departamento de Arauca. ¿Qué conocimiento tiene por parte de la dirección nacional? Carlos, yo le soy honesto, mientras no haya aval, no ha pasado nada. Nosotros no podemos hablar de coavales cuando no tenemos aval. Puede ser que se den, hay algunos miembros del Partido Centro Democrático a nivel del departamento de Arauca que se han venido acercando a algunos miembros del cambio radical, no solamente por temas políticos, sino por temas de amistad. Al fin y al cabo todos somos araucanos. Pero en ese momento no se ha concretado nada, las puertas están abiertas, no solamente con cambio radical, sino con cualquier otro partido que quiera adherir a una propuesta de nosotros una vez estemos avalados. Bueno, doctor Manuel Pérez Rueda, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a la agenda informativa y pues esperaremos, como se dice, que le confirmen el aval para que den la rueda de prensa y se dé a conocer que ya es candidato oficial a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático. Carlos, un abrazo para usted, para todos los araucanos y de verdad que una vez más me solidarizo con el doctor Willington, con su familia y con aquellos hombres de protección que siempre están ahí anteponiendo su vida por cuidarla de nosotros. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel Pérez Rueda que a esta hora de la mañana nos atendió la llamada con el fin de hablar o pronunciarse sobre este tema o esta noticia que sucedió la tarde anterior donde fue retenido el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, por más de diez minutos, por la guerrilla del ELN. También habló sobre el tema de aval. Dice que de hoy a mañana se está entregando el respectivo aval y que él no va a hablar de propuestas hasta que no tenga su aval y así tampoco dijo que iba a hablar de coaliciones con otros partidos porque hasta el momento no tiene aval. Que apenas se confirme el aval, pues dará a conocer esta importante noticia para los seguidores de su campaña y que se viene trabajando en los diferentes municipios calladamente, como ha dicho él, pero que siguen dando siempre ese paso para poder llegar a la gobernación de Arauca.